La Fundación COPEC, Universidad Católica y Canal 13 invitan a su primer seminario internacional realizado en Chile con líderes mundiales en desarrollo tecnológico energético. Exponen, George Gross y Doug Neumendal. 16 de noviembre, Centro de Eventos Casa Piedra. Cofinancian con ICIT, Programa Bicentenario en Ciencia y Tecnología y Banco Mundial.